Estás con el enemigo al tanto de tu presencia Mala ¿Han? ¿Han dicho alguien? ¿Han dicho alguien? Hola que suena por ahí arriba Nivel 105, chiquillo Ya estoy Estabas diciendo que no te he entendido, que no te he escuchado No, 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 no sé ni lo que he dicho ya Estabas hablando ahí y no te podía escuchar Conmigo mismo, para no ya Estaba cambiando una magia Estaba poniendo el directivo y me habían llamado por teléfono Manana, ¿has visto lo de la noticia de la calor o no? No, no, no he visto, tío Yo ya no sufriré y ya está, tío Por lo menos no se ha enterrado, tío No, no, empieza el jueves, empieza mañana No, cabrón, aquí llevamos tres días ya de enterrado, ¿eh? Desde el sábado Mira, yo he visto las noticias del telediario Domingo, luna y martes He visto las noticias del tiempo hoy Y se veía en Andalucía, Granada, Málaga y Sevilla El sol rojo más rojo no se podía ver Daba miedo Por la arena del desierto de África Que van al aire No van los árabes Su colega Yo tengo la culpa Granada, bicha Ah, banana He visto un set Yo de Susano no sé qué pasa ¿Qué es lo que te da? Escúchame, espérate He visto un set, banana Que es para puños Hostia, pues es el mío, tío Y me guarda los puños solo para decirte que es el set Se llama El primero de los cuatro guardianes ¿Y yo me te lo han dado? ¿Qué misión? Para farmiar la misión No tengo ni idea, me lo han dado aleatorio No tengo ni idea, banana Tienes que dar cuenta No me doy cuenta que yo lo cojo de arboleos Pero tío Bueno, ya me saldrá Mira Te da Salud 150 Son siete elementos, ¿eh? Banana, siete Eh, eh, no pasa nada Tengo una cama, ¿eh? Daño de impacto de arquero más trece Con tres Con cuatro daño recibido contra yokai Un seis Elementos Recuperación de ki Más quince por ciento Con cinco Con seis te da Consumo de equinabilidad activa menos quince Y con siete Bonificación de ataque Fuerza A Hostia Tengo yo cincuenta y pico de fuerza Cincuenta y cinco tengo Y digo, guau, mira Te voy a hacer una foto para que lo veas Va, 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 eso lo quiero estudiar, ¿eh? Te voy a hacer una foto para que lo veas Y digo, lo voy a guardar solo para que lo veas ¿De cuánto es armadura media, ligera, pesada? Supongo que será media, ¿no? Eh, no lo sé banana porque es el puño Ah, vale, vale Y digo, solo lo voy a guardar para que lo padecí será él Ahí va la foto ¿Qué dice Mahara? Cicerón Yo me cago en la puta Encima, bonificación de ataque en corazón de más Texto antiguo Máscara de diabla Pobre diabla Escúchame, ¿has visto o no? ¿El qué? Vea la foto, monstruo A ver, es que estaba matando un bicho de esos Grandes De cuatro cabezas con cuatro brazos A ver Inmulción, invulir corrupción Daño de ataque fuerte Que es lo que yo uso En ataque alto En ataque por presa Busco un movimiento de ataque en medio Eso se lo cambiaría Vale Bonificación de ataque B Pero eso es porque Bueno Sí, porque está ya Tú sabes que en el herrero puedes cambiar de la fuerza y eso En las armas, ¿no? Claro Pues esta arma ya está con fuerza, digamos Por eso sale en B más Mi arma la he puesto en magia Claro Puño de brazo demoníaco Se ven guapos, tío Y es que encima le he puesto magia Ah Claro Bueno Sigamos Por aquí No veis la de cadáveres que hay aquí, máquina Es la de locasos estas, ¿eh, tú? Poca broma, ¿eh? Poca broma, banana Que son cinco estrellas de dificultad Forma de yokai prolongada 10% tengo ya 10 puntos le he puesto 10% más ¿En los dos títulos? Sí Acabo de poner uno ahora mismo A ver cuánto tengo yo Puesto en forma de yokai prolongada Esa mierda aquí, tú Para ver dónde está eso ahora Forma de yokai prolongada Reino oscuro 14% Y la normal un 19,2% tengo ¿De forma prolongada? Un 19,2% Eso dónde lo miras Eso lo miras en estadística En estado ¿Qué pasa, Iván? Guapetón, ¿cómo estamos? Bienvenido Eso... Tienes que darle R1, ¿no? Para pasar de página, ¿no? Sí, no vea, banana El primer bicho que me encuentro Nada más Entra por la puerta ¿Sabes cuál es? No El más nuevo que he visto ayer El del carro El del carro No vea Qué miedo da ese, tío ¿Qué pasa, Candeora? Una de yokai prolongada 17% Y la del reino oscuro 14% Daño de destreza yokai 25,5% más Muy bien Yo vi, yo vi, yo vi, yo vi Yo vi, yo vi Ya me gusta el mío Se tiró el... Ya está, para ver si se lo meto mañana Que lo ha visto Se tiró el Tsushima este, ¿no? Como ciudad, ¿no? ¿No lo vi? ¿Eh? ¿Cómo se llama, ¿no? El Go-Tushima este Espera Como vea, chiquillo El bicho es ese, tú Sí, nuevos puntos del canal Sí, Candeora Le he metido puntillos nuevos Gente, qué rápido Se da cuenta de lo de los puntos, ¿eh? Joder Están ahí a la expectativa Los bichos Y si pusiera algún plan Para pegarla, más jodido Tanto tiempo, vaya Eso del tirón, vamos Yo por qué no estoy trabajando Si no haría sorteo Pero haría sorteo solo para suscriptores No hay nada Yo ni he comido todavía, ¿eh? He lanzado y me dio un cafelillo Yo iba a hacerme un espagueti Y mi novia me ha traído un pollo por la cara Y digo, pues nada, me como el pollo Yo tengo una pizza y ahora me la haré cuando tenga hambre Guau, soy la cuarta persona Que más te ha visto ¿Cuál va a ser el siguiente juego que subas? Pues de aquí a que suba otro juego, hermano Va a llover, va a truenar Va a llover, va a truenar Y va a caer la tormenta Porque a este le voy a meter caña Como no le he metido a ninguno, ¿eh? Las 500, 600, 700 horas Se las voy a echar por lo menos, ¿eh? A este juego, ¿eh? Más que nada porque A este juego para avanzar hay que meterle más horas con reloj Y aparte que es nuevo Y tenía muchísimas ganas de jugarlo Fíjate, que han dado los huevos del plus Y no me he metido ni a descargármelo todavía Entonces ya te lo digo todo, a ver Estos juegos están muy entretenidos con el juego Si no, ya lo hubieran mirado, descargado Todo así Exactamente No pierda el tiempo, mira tontería Hombre, teniendo este juego, hermano Este juego es mano de santo Al lado del Call of Duty Black Ops 4 Es el capaz celoso Que han dado Lo han dado Lo han dado gratis El Call of Duty es el Modern Warfare o nada El Call of Duty Black Ops 4 Banana lo han dado gratis en el plus Con el modo zombie y todo Y yo La edición completa esa El único que me mola del nodo del plus Es el Call of Duty Black Ops 4 Y ya lo tenía Oye, a ver Vaya putada, ¿no, Iván? Vaya putada A mí es que los Call of Duty ya no me llaman ni la atención Y no es porque sean malos juegos Es que La gente juega de una manera Que da mucho asco jugarlo A esos juegos La gente es muy rata jugando el Call of Duty, tío Antes no Antiguamente Ruceaban Y te entretenías Pero ahora la gente Se te queda en una caja Escondido Y no se mueven Toda la parte de ahí La asistencia que había antes No es la que hay ahora, tío La asistencia de la punta Es de... Es serio ¿Tú crees que has mejorado? Que has mejorado Me parece un aimbot, abrillo Me parecen aimbots ¿En serio, tío? Pues el tío Porque te veo yo de War, Warzone y todo Aunque no mola Porque te meten una partida Y solo hay niveles 500, claro Y algún que otro cheto también te encontrarás, Iván Claro También Bueno, un play más complicado Empecé ya Que lo encuentro seguro Vaya Bueno, empecé, vamos Eso No era como antiguamente Que vamos a mal con te Y te encontraba dos chetillos al año Ahora en que partida hay cheto, vamos Prácticamente O la gente lo disimula En plan Yo no soy cheto Es que no sé que Yo no sé la gente que quiere demostrar haciendo eso No, yo puedo hacer los malos, nada más Los típicos malos Para creerse, bueno Se están engañando ellos mismos Claro Pero no, como se mueve la rata esa, tú La tía voladora No, la rata no La tía que vuela La que hace Joder Pues sí La verdad Han metido el Call of Duty El Plague of Tales Es el de la rata De part play 5 Y otro más Y otro más me parece No sé cuál es Ahora mismo Con la play 4 Vamos, que tampoco me interesa mucho Vamos Sabe cuál es Te digo la verdad Estoy haciendo la de lo caso Banana ¿Seguros o caso? Estoy haciendo la de lo caso También La primera Cuando me despullo Me mata Muerte Cabezón Abajo Ratatopo Tía, no vi que bombazo Me ha dado, loco Está hablando ¿Y a este qué le pasa a mi carne? Qué puta Qué coraje me dan los tíos Esos que tienen los brazos Esos que te lanzan Como Los golpetazos Esos tío En plan de francotirador Uy, qué coraje me da a ti De verdad Me quema la sangre Estás luchando Y el tío desde ahí Pegándote bombazos Es un arma Bueno, un cuervo, loco Vente, vente, cuervo Vente, vente, venga No viene el bobollo Toma, cómete la rueda Máquina Tiene texto antiguo Máscara de Tenju Esa máscara yo la tengo Yo tengo esa máscara La de Tenju La de la que te da la napia Esa Roja Ya la tengo en donde No te gusta a ti soltarme rayos Pues te voy a dar un amuleto de rayos Hombre A ver qué pasa aquí Lámina y valla Te cangrena tú Mira, mando aquí un texto Creo Forma yo que he prolongado un día En texto tengo En títulos Digo Si, esta misión es chunga, eh, banana Chunga, pero chunga, eh, loco ¿Cuál está haciendo las dos? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo La que tú tienes bloqueada La de arriba, eh Eso la he hecho yo esta mañana Nada más a entrar Me ha dicho que no la he hecho Que sí, que he hecho la de arriba La que no había hecho es la de abajo Que es la que estoy haciendo Buah La de abajo Buena, buena esa Buena, buen demonio Ese de la vara, loco Es sincero en el hijo puta Pues no me canjea hoy Un décimo hace jugar con el peor arma que tengo Pues me paso una secundaria con el peor arma del juego Me he puesto una odachi Que era malísima tu Le hacía cosquilla al enemigo, vamos Bueno, pero seguro que haría más daño que a puños, Link Hombre, desde luego Hostia, que coño hace un cuervo Bueno, y encima hay un carro aquí también Pero esto que, tío Tío, pero que hace, loco Si tiene vida el esqueleto y yo de lo que estás hablando El esqueleto más basura de todo el juego, banana Más vida, chaval Necesito un brecita fabulosa de esa, tío Un bracita fabulosa, banana Necesito A lo mejor la casa del pedo es la vender, tío Y no, por eso, rompiendo un sopa, ¿no? No acuerdo como no es Hostia, como revinta la rueda, tú Que espectacular, tío Lo de la rueda no es ni normal, tío Y no está a la par de nuestro level Si tú no eras a la par de nuestro level, imagínate lo que haces Me mata, no me lo puedo creer Tenía que haber tocado, tenía que haber tocado el de ese, tío No me puedo creer, tío, el carro es ese, loco ¿Cómo puede dar tanto por culo eso, tío? No es ni normal, loco, en serio No voy a pasar de todos los bichos del tirán, vaya Voy a recuperar mi espíritu, loco Te va a tocar eso, loco Vamos a ver si tiene peligro la rueda esa, hermano Buah ¿Qué me voy a pasar hasta de los bichos y todo me parece a mí, eh? Voy a ir tirando al jefe, tío Es muy pesada esta misión, tío Voy a pasar de los bichos, me parece a mí Uy, bombazo que me ha dado ese tío por pasar por las lades, eh ¿De qué estás hablando, tío? Hostia, loco, pero esto que es loco Araña grande Carros La tía de la espada, esto que es loco ¿Cachondeo o qué? Madre mía, tú Podría hacerme en verdad la misión bien, sin pasar, pero voy a abrir el atajo primero, tío Voy a abrir el atajo primero porque si no, voy a matar a los bichillos Vaya a ser que haya algo por ahí que me pueda andar Que por hacerme el listo Me lo pierda Voy a matar la rueda, tío Voy a matar la rueda, tío Para rodar el carro, digo Tengo que te pide la otra O sea, no veo lo que le acaba de hacer al que iba conmigo, tú Supera la puerta asolada Penumbra en la capital La puerta asolada Ah, vale, están aquí, eh No, la otra principal De un toque lo ha matado, banana Al que he invocado yo De un toque, tú El bombazo que le ha dado ¿Cómo hace eso? Dios mío Yo creo que te dan Al hacer una primaria Creo que te dan La segunda de lo caso Su colega Sí, te lo estoy diciendo ¿El qué? El segundo DLC Donde estamos nosotros Sí Tiene dos misiones principales La primera no La segunda es la que tienes que hacer Para que se desbloque La misión de lo caso Tiene tres principales, banana La segunda es la que te pides Creo que tiene tres Guapa, está la guadaña, loco Me encanta, tío Me gusta más que los dachitos Es rapidísima, tío Está guapísima, tío No me lo puedo creer Y yo lo de la rueda esa De verdad Yo te lo digo en serio, eh, banana Estoy hablando en serio Esa rueda está muy rota, eh Sí, no No veo agua El sol Kodama Está muy rota, eh Poca coña, eh De arma Que daño hasta ahora mismo, tío De qué es De pureza Que la pureza realmente que hace, tío Pureza Lo que te hace es que cuando tú estás En la senda del Del demonio, por ejemplo Y los enemigos van con los buffos Y son casi imposibles de matarlos De lo duros que son Porque tienen buffos negativos La pureza lo que hace Esos buffos negativos Lo hace positivo O sea, le quitan los buffos Los debufas De sus buffos Si no llevas pureza No los vas a matar Ni de broma a los bichos Puedes llevar o pureza O Puedes llevar Demonios Armas con pureza O armas demoníacas Que te queda Pua Voy por la mitad Me han matado dos veces encima Pues Que está, la del ocaso, ¿no? La pepina, pepina Que es Pero la del ocaso La de abajo Si Que Pues ahora vengo yo Te espero para Hacer la segunda No me Disculpa Ok Y ya Cuando me digas que haga un poquito Es que no me han matado Y milagro otra vez Muy normal No es lo de la rueda esa Virgen santísima De mi vida Como reparte A la hija de puta No hay Tío, pero ¿qué está haciendo? Tío, hijo de puta No No te caigas pa' abajo No te caigas pa' abajo, por favor Hostia, loco Esta casa cuero de mierda La casa cuero de mierda Más duro el bicho, colega Buah Tío, como es tan dura, Dios mío de mi vida ¿Qué estás hablando, colega? Madre mía, loco Oh... 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 ¡Suscríbete! 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 un cuervo loco que habla está loco pero vamos a ver pero que cojones locos chaval de locos colega de locos estoy peleando contra una rueda debe ser un carro es que es muy larga esta misión banana yo he metido la pizza en el horno tranquila larga de huevo venga mete yo de mi el tribe avanzando un poquillo si has dado el jefe ya prácticamente el jefe lo tengo ahí delante estoy limpiando la zona para ver si me puedo me puede salir algo bueno tú sabes fíjate como hostia loco hey ayco que tal tío como estamos hermanito vale ya está aquí en el jefe pues este jefe es chungo loco veremos a ver pues aquí estamos echándome un vicio hermano un pequeño vicio al juego quito enganchar este huevo ahora tío vamos a ver me coge venga ya menos más menos más que le he quitado el ataque hostia que por culera es este bicho tío no voy a decir nada que clase de bicho es casi se me escapa ahorita con boiler ya pero coño está bien encontrarte la sorpresa se ha dado como me te cole dios a tu casa que hace celebrando ese tío ya vi más enganchado que la heroína totalmente pero está muy guapo el juego es que merece la pena tío qué guapa esta pelea tío ya he hecho la del ocaso banana aquí estoy yo en el principio vamos que puedo ir para atrás es la del ocaso no no la segunda secundaria la que me pide para la del ocaso ok ok había un kodama ahí bueno ahora lo cojo si voy a invocar esa es la de los kodama no si está el principal principal o secundaria que es la de los kodama principal tío vale la segunda principal te he dicho antes que es la que te pide para la segunda de los casos vale 3 millones tengo 750 de level es el máximo que hay en este juego creo 2 level puedo subir a ver de locos de locos colega 50 puntos de magia a ver estoy invocando ya si ya voy para dentro venga vamos a ver ok Vale, esta es la que acabo de hacer yo de lo caso Vamos, que es igual, vaya Esta es la segunda, tranquila ¿Qué le pasa, monstruo? ¿Querés salsita? ¿Quiere bailar salsa, el tío? ¿Has cogido el Kodama que hay por aquí? No, yo voy a cruzar por aquí, por el fuego No es necesario, banana ¿Eh no? No Por aquí atrás puede abrir la puerta Me cae un bicho, ahí abajo, en la puerta Baja, baja, ven Que por aquí hay un Kodama, banana Está por el otro lado, ya lo he dicho Ya le he metido sensor Kodama en el amuleto Está aquí, pero este se secó y lo hago Mira, aquí hay uno Lo veo Aquí supuestamente abiertas Mira, ahí está Son nueve, creo Nueve Kodama Y vamos a coger el que yo me dejé Que tuve que volver desde el final del tono Nada más que iba a buscarlo, hermano A veces no se me olvida a mí y la vida Tío, aquí no hay nada para poder, espérate ¿Ya han visto como le metes pureza al enemigo? Que bombazo para la banana Mira, yo soy el colega ese Y yo no sé por qué hay algunos que duran mucho Y otros que se van a irme a ti No entiendo nada a eso Yo tampoco Abre la puerta esta, ¿eh? Está bien, es normal Cofrecito Joder, que no me dan Espérate ¿Esto lo puedo abrir? No Hola Dan Cruza por aquí Venga Hasta los juegos Sí ¿Qué es lo que está haciendo? He visto un señor patata por ahí Y un lobo también hay ahí Un zorro Sí, a loco Cuidado que lanza fuego el lobo No me acordaba El lobo El buen turro Tiene una Tiene una cadera Se cola Cofrecito Cofrecito Para tirar Para apagar un fuego Por aquí abajo Ya ven aquí En su cama Tiene una Hombra Vamos a echarle una de estas Por cambiar Por aquí Por aquí he tirado un bidón Para apagar un fuego Que había aquí Ok, mira, ven Vente por aquí Este fue el Kodama Que me dejé yo A ver Porque vi tantos fuegos Y digo Bueno, ahí no se puede pasar Sí que se puede Claro que se puede Kodama está aquí Bueno, está dentro Está dentro Está dentro Pues este Kodama Me lo dejé, hermano Tuve que volver Para atrás Diciendo Pero si yo he visto Todo ¿Cómo va a hacer esto, hermano? Y me lo encontré Aquí Y digo ¿Será posible, loco? Vamos Que me conozco El mapa de memoria Vaya Se podría decir Cuidado con este tío Que me mató Me confié Y me mató Tírate un pergamino Y no posee las moscas Es muy listo Si quieres matar Algún gitano De aquí del suelo Algo Aquí está Aquí arriba Hay un Ahora Antes de entrar Este Todavía queda un bombazo ¿Qué va? Que te pones encima Si te pones encima No se ve Espérate Vente, vente Mata No vaya, no vaya Para adelante No vaya para adelante No vaya para adelante Que la liamos Que no ve lo que sale ahí Ahora tú Que un Kodama No se está escondido El hijo puta Pero el que estaba escondido Era el otro El que acabamos de coger Yo no te lo llegas Si seguro Que te pasas para adelante Como hice yo Seguro Que él fue Ahí Dice Por ahí No voy Joder puta Un momento Mira La pisa Un momento No se me hace No se me hace ¿Mola? ¿Qué es eso, tío? ¡Hola! ¡Qué guapo lo que tú, tío! ¿Qué? ¡Gracias! ¡Qué guino! ¡Qué guino, tío! ¡Qué guino! este lo voy a poner arriba del todo que bueno tío me da banana me da banana que guapo tío y si tienes gesto guapísimo te juego eh yo me he comprado los estos de la tienda del PS yo no te explico la recompensa de lo no de lo del plan ahora aquí sale un carro lo estoy viendo ahí adelante está ahí adelante me apuntale con el escopeta el perro ¿qué pasa? mata al carro el perro le está atacando a ti tú y viene a por mí eso es normal cuidado cuidado el arquero el arquero ese hay un colón es el que no podía coger desde el otro lado ¿qué pasa rata? ¿qué le da máquina? ¿qué le da máquina? y me da ¿has cogido el kodama? sí ok ¿ahora qué? qué gracioso tío me parece a mí que le voy a cambiar la bola a ti a ver para que haga lo de ¿sabes o no? le buscaré una voz más elegante a ver si está muy solo uno grande por la espalda y me va a matar el son normal parece que no habría tan durito aquí hay otro kodama aquí hay otro kodama ha salido por ti ¿no? el guarro lo que mostró con fresco la zona va a ir potente y aquí hay un gatillo esta es la tía que yo te digo que espérate que arriba hay un gilipollas esta tía reparte poca broma y aquí hay un gilipollas yo le lanzo el buffo no es más que me ha curado la rueda no es más que me ha curado la rueda que no es más no es más que me ha curado la rueda espérate y ahora viene una parte que sale un carro vale con el mundo yokai y arriba salen dos francotiradores que hay que matarlos porque si no te matan del tirón tirá la escalera a esta aquí para coger algo ahí ahí está el carro lo estoy viendo vale espérate primero desde aquí mira ¿ves esa tumba que hay ahí? esa es mía si la veo ahí están los colegas uno allí enfrente arriba a la izquierda vale este es del pergamino que te la puedes liar los carros venga le había echado yo los buffos al carro ¿dónde está tío? ahí arriba cuidado 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 pero este carro matarlo solo es complicado que susto vente vente cofre aquí arriba aquí tiene un cuerpo escúchame ahora aquí abajo hostia espérate un segundo ah no hola ¿acá ha puesto tu otra tumba ahí también? yo no salen allí dos tumbas ¿no? aquí hay una puerta un atajo ¿no? mira ¿por qué salen dos tumbas aquí? ¿tú ves una tumba o ves dos? yo veo una que falso que falso se ha bugueado munición de mosquetes cuidado banana porque aquí abajo hostia ¿qué hace loco? bueno ya me tiró ya me tiró a muerte ya se me ha ido la olla hermano me cago en la puta aquí hay un Kodama ¿vale? adivina a ver cómo se coge ese Kodama fácil ¿no? sí claro pero porque te lo te he dado como una pista ¿sabes? no te llega a decir nada y te come un poquillo la olla me pongo a dar roda o sea a mirar todo por todas las paredes y fácil la banana cuidado que aquí hay una tortuga ninja que no la puede liar ¿eh? que viene para acá ten cuidado que se pone a rodar la hija de puta y te la puede liar parda ¿eh? a mí estuvo a punto de matarme tú como les de exchange para que te haga las magias adiós tu cofre está lleno espérate voy a empezar a tirar cosas un segundo tú sí estás comiendo pizza ya o no? estoy comiendo de vez en cuando me quedo parado no, nada aquí está el bazar chino por si quieres coger algo otra tía más ahí de esas potentes pues imagínate la del ocaso hermano esta es la tía con la que se estuvieron enfrentando ayer los dos tíos que tú dijiste no, es dura no, de qué no, de cuánto te acuerdas vente, vente ahí adelante está el de ese pero vente primero aquí aquí hay otro carro banana hacen que tírate un pergamino porque ahora vas a tocar un un de estos no, me tiro de la magia ya está no te confíes tirando de magia hola hola chile vente vente, vente acá aquí por aquí por aquí aquí nena por aquí por aquí lo chon de mago aquí hay un kodama cruza, cruza para adelante mano derecha adiós eso te iba a decir tío y yo que estás haciendo loco banana invoca que un basura ¿qué tío? porque aquí se complica un poquillo el tema me estoy quedando sin mierdas tío sin buffo y así no 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 se me ha petado el sonido y todo un poco si, si, falta un bicho que está arriba está aquí arriba, es un zorro aquí tienes un Kodama hola, te sale eso por la puta cara bueno suerte ¿le atacamos? si, lo atacamos suerte lo que es que ahora tengo un bombazo de gesto y no veo para encontrarlo ya, tío tu objeto está lleno, hola, en serio, espérate el Kodama está aquí alante está abajo, ¿no? espérate, no te tire por ningún lado no, si es que aquí hay un Kodama, no me voy a tirar por ningún lado si, pero el Kodama se coge por aquí abajo el perro ten cuidado que vuelva a subir el basura, ¿eh? aquí hay uno y aquí alante un poquillo más para adelante y otro has cogido el Kodama, ¿no? aquí un Sudama el demás delante es el último ya, ¿eh? sí, está aquí alante está justo ahí alante más cosas ven, te toca el santuario ahí abajo, ¿no? sí el jefe está aquí ya, ¿eh? vale ¿te da cuenta que ahora no se puede ofrecer como ofrenda la... como en el primer juego la ropa y las armas ¿cómo? ¿te acuerdas antiguamente que la ropa y la arma tú la podías ofrecer como ofrenda? claro, ¿no? pues ahora aquí no ¿cómo que no? ¿cómo que no? ahora, aquí, desde aquí, no puedes en el otro sí se podía ahora yo puedo hacer ofrenda desde aquí ya ah, vale, es verdad vale, es verdad, sí que no me he dado cuenta, coño no me he dado cuenta a ver, qué fuerte sería una tontería sería un paso atrás mmm agua termal ahí adelante hay una rueda bueno, un carro están de moda los carros como te haga el ataque ese y te lo comas te mata ya, ya pero te mata de un toque tijeras japonesas ¿qué pasa ahora? tarataratarataratarataratarana vale vale de acuerdo, ok todo bien ¿qué está haciendo? ah, vale aquí un Kodama claro ¿ya está? ¿los tienes todos? sí vale todo bien todo correcto ¿quieres matar al bicho este o vamos a poner el jefe ya? que me alegro por el jefe del tiro bueno, vamos a matarlo pero vayas a que nos de algo ¿no? que gastar tontería gastar conuda gastar pregamino o los gasto yo ya esto es problema y atacarle, cabrones como si estuviera como si estuviera el otro jugando con nosotros siempre ha sido así espérate, espérate banana no entres tan rápido mucho fuego ve ahí me voy a ver a todo esto venga, ya tírale metíme un saque de esto ahora elena sin querer a eso tío rápido mira el vídeo está guapo esa es la tía la próxima vez me iba a matar esa es maga luego cuando lo matemos mirad el vídeo también que está guapo cuidado que es muy rápida hace mucho ataque de meterse las telarañas uy, a uno le ha quitado 4.000, loco no sé a quién ha sido pero vamos uy, la vida, loco no tiren ni de la magia vamos es que no hace ni falta madre mía los FPS espérate monstruo voy a tirar aquí ropa porque no vea ello si que vea el vídeo ¿no? si, ve el vídeo está guapo yo tengo que vender ropa o algo porque no veas tengo el inventario a full, loco una full de Estambul joder la gente con los poderes ¿vale? madre mía ha frito ¿no? me ha hecho unas loquillas ok vamos a ver kuzunoa el zorro no feo guardián del portal no veas carga del indicador dan rita estratega honesto bananas para farmear bomba llena mira man tira el casco de tu set el primero de los cuatro guardianes el peso es de dos es de dos bananas es que la de los puños el peso es de dos mediano está bien ¿cómo se llama? el primero de los cuatro guardianes el set mira el pecho también me la han tirado loco el primero de los cuatro guardianes no me han dado ni una pieza de esa no me han dado la cabeza y el pecho los guantes no los pantalones están poco ¿tú sabes lo que le falta a este juego? ¿el qué? ahora que me estás diciendo esto que se pudiera intercambiar cosas tío con tus amigos o con la gente si pero es que entonces sería un cachondeo ¿un cachondeo no? no tendría que hacer el juego banana no porque si tú un día te pones a farmear y yo estoy durmiendo y al día siguiente yo me levanto y me dice me caeré en una armadura porque va a tu seno toma ¿no te pones un contexto? claro sí pero entonces a mí me quitas trabajo ellos no quieren eso ellos lo que quieren es que cada uno se curra lo suyo yo lo veo bien que lo hagan así en cierta manera porque si no sería un cachondeo hermano las cosas como son manda una tonfa más tres coserá gama más tres ostia bonificación de daño equipo y portapiernas escucha bonificación de daño equipo ligero a a menos bueno eso es para ropa ligera aumenta tu máximo de aniva en 0,5 pues hay que ir para ponerlo ya bueno los puños los voy a vender porque yo no los quiero para yo le doy al cuadrado y pone equipar filtrado bloquear añadir objetos favoritos quiero mover almacén destruir irashai irashai otro texto de armadura nice desmontar desmontalo todo no a veces manda cosas no ve que pocos fragmentos divino te dan ahora eh banana manda uno yo creo que tengo cuatro creo tampoco es que ya he desmontado mucho tienes que para que te de el fragmento divino es con la ropa verde si claro pero se desmonta por lo menos 10 o 15 o 20 piezas de verde y manda uno es que subí aquí algo es que subí aquí algo en los puntos a ver descuento por templado desmontar para conseguir materiales raros 0 de 29 ve ve se me ha ido la olla vamos porque tenía una espada más 3 y le iba a poner y le iba a poner más 4 la mía y se me ha ido la olla pero bueno da igual magia 5 puntos me daban no huee tú se me ha ido literalmente la olla vamos una tatosa poquilla salió otra principal y dos secundarias que pasa que pasa alexi como estamos tío saludito máquinas a la elite me han dado un montón de test tío ha recibido siguientes títulos nerd novicio de ceremonias de té maestro de ceremonia ¿me ayudan las de lo paso o no? si aquí estamos chileando en la play un poquito y ahora vengo yo la cocino vale picha te tranquileo monstruo eso está bien yo deseando salir yo deseando salir escurrando ¿no? prepárate que esta semana va a hacer una flama que no veas alex tremenda flama va a hacer una flama 40.000 de dinero me dan Ni tan mal Voy a preparar el tema Venga pichurra Hostia que calor loco Segundo y yo chavales Hostia que calor loco Hostia que calor loco Amando en techo Nice ¡Suscríbete! 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 ¡Me he echado un cigarrito! He estado haciendo algo, ¡si quieres! ¿Se quiere que haga, banana? como no haga la primera, la principal, no tengo más cosas a perder y te invoco y si quieres vas matando, yo que se, por lo menos haciendo varios yo creo que los puños esos te los ha soltado a un tío de los que has matado, en plan invocando pues yo que se, banana, ni puta idea la verdad invocando al final antes no hemos matado gente de estas del suelo vamos a ver, como tú quieras vamos, yo ya te lo he dicho que hay que matar tíos ahora matamos aquí en Bomba a todos, vaya loca misión que entro yo solo, mato a todos los tíos que veo, vaya porque alguno te puede hacerte una sorpresita no se pierde nada, me gase un cigarro esta misión no es moco de pavo es moco de avestruz es pepina, es pepina tío es amizable, me ha costado imagínate con dos a ver es la misma pero en el ocaso, banana, la que acabamos de hacer, la misma el mismo recorrido, todo igual full lo caso full mundo yokai no imagina una misión entera de yokai de eso, el mundo yokai las habrán en la Underworld ahí tío ese nombre me recuerda a las películas tío la de los licatres po los vampiros Underworld de porquería película vamos jajaja te lo he dicho que sea buena o mala vi las dos primeras vi las dos primeras tío y y ya está y ya no quise ver más vamos aparte que es que los bichos ni se veían estaba súper mal hecha la película súper oscura hasta en blu-ray, me la descargué en blu-ray y se veía fatal y golinte mierda tú lo que tengo que mirar en Netflix a veces han salido a ser el Resident Evil ya se ha cerrado la ventana tío que han puesto el aire en el salón que venga el aire para acá, fresquito digo de chilling dónde vas vayá dónde vas vayá dónde vas vayá vayá vamos a matar ya la basura estoy mirando a ver si había algo por aquí que no me acuerdo vamos a matar vamos a matar vamos a matar que hay ataque de la katana esta no? Ya me quita la catana, porca, tío. ¿Qué pasa? Allí voy de secundaria, perdón. Claro, es que ¿dónde vas con esas armas, tío? ¡Hola! Y no solamente el carro, ¿eh? ¿Este tonto le meto en este? Un poquito de hueco, ya. ¡Panchutro! Muchas gracias por esa raid, tío. ¡Máquina! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, bro? ¿A qué estamos haciendo la del ocaso? Ayudando a mi colega, tío. Que yo la he hecho antes y ahora le toca a él. ¿Tú también juegas, tú también juegas al mío o qué? Mira, man, sale el puño exorcitante o algo así, man, soltame. No lo tengo. No hemos mirado todo, tío. Pues está muy guapo este juego, bro. Banana, esto es lo mismo. El mapa es igual. Ah, porque... Es normal, tío. A ver, a ver aquí. Mucha flama, tío. Cuidado, ¿eh? Aquí hay una rueda. Ahí dentro de la habitación hay una rueda, ¿eh? Y aquí está el demonio ese porculero. Echale, échale la defensa, banana, que he fallado. Te ha llevado el bufo. Ay, puta, ¿cómo se mueve, colega? La rueda que está ahí. Toma que tama, monstruo. Toma que tama. Toma. ¿Has visto el pavo este? Lleva la ropa entera del demonio ese. Ven, banana, ven. Aquí. Sí, pero... Yo veo que mucha gente lleva la del Susanoo ese. Yo no sé por qué, tío. Por la bonificacion, me quedará. No te tiré, no te tiré. Déjalo ahí. Es que el nombre de la armadura me recuerda al... Al de este del Sasuke. Al de este del Sasuke, tío. Que se llama igual, se llama Susanoo, cabrón. Al... El bicho ese grande, el morado que saca, ¿no? Eh. Susanoo. Boca este. El brillo es por la armadura. Es porque... Eh... Soy invocado. Y salgo en amarillo. Vente, vente, banana, ¿dónde vas? Vente, vente, banana, ¿dónde vas? Me ha matado los basuras esto. Total. Espadazo loco, un boom. Ya. Uy, ya que espaldazo loco. Hay otro más aquí a la derecha. Hay uno de 5.85. Verá, no lo veo, no lo veo. Vente. La pared está. No, 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 no. A cubrir A ver lo que se cubra A ver lo que se cubra que va a flipar Uno para cada uno, un vasatazo ¿A cuál tú? Derecha yo Bombazo Cuidado con este, no te confíes Este mete Mira la torta que te ha dado el más, Aaron Abre aquí, abre aquí A ver si puedes No Desde el otro lado Hubo un cuervo ahí, vio a la izquierda Está en el balcón el cuervo En el balcón donde cogimos Donde el último Kodama No, el último no Pues ahí hay un cuervo Y aquí hay otro, espérate Me voy a tirar por ahí Es que se hace el cambre No lo veo, coño Madre mía, tú Candela, candela Le voy a dar un saque, hombre A mí se pone el contexto Sí, ¿no? Un saque le va a dar, tío Pues no sé, pues Ojo Un jaque honesto Me ha dado una vela, no he invocado Mira, ven Están aquí tus colegues Lo de regalo Yo contra los basuras estos Saco la Dachi Para ir subiéndola Venga, ojo Aquí yo paso Yo paso para el antetope Aquí a lo que dice Muerto Tengo para el fuego Lo que le has hecho tú Madre mía Ahí hay un bichaco Grande Trata no Que hay un de estos Aquí para matar Aquí hay un bicho Aquí hay un bicho Banana Vente para acá No tengo para ralentizarlo Banana Me queda sin buffo ¿Dónde tengo? Esta es la que no podía abrir Ven, ven, ven Hay un cofre aquí Están echando un tío por aquí ¿Eh? Opa Ahí estaba el basurilla Y cofre Manda un set Manda un set Ya está, que aquí Venme ¿Dónde quieres quemar? ¿Dónde está el lado? ¿Dónde está un? Ahí va Que mate, monstruo Que mate Ja, ja, ja Tranqueleto, eh Máquina tranquilito No te venga arriba Máquina baja A 60 FPS El juego Y a veces Pegué unos tironcillos Imagínate Dispare a 30 Pero es que es normal No, este juego Casi todo el rato A 60 Bananas Lo único Que cuando Hay mucha mierda Mucha De esto En pantalla Iluminación Entonces Cuando pego Un bajoncillo Pero es que Es normal Aquí yo Pero bueno Otras empresas No son ni capaces ¿Me entiendes? Pasa del carro Sube y toca el campanario Del tirón, eh Hombre, me va a matarlo No, Illo, Illo Tócalo porque tengo que rellenar Las mayas, Bananas Que no tengo Igual, Illo Illo, Bananas Bueno Es que nunca me hace Yo tengo dos Menos los de ralentizar A ver si este carro No Illo No, no son malos Salen gris Salen gris ¿No? Hostia Al fondo hay un carro ¿Van a ver la niebla Al fondo? Es un carro No es lo que te ha hecho El dicho, tú Eso es un carro Eso que hay ahí Cuando te acerques Va a salir, eh No, no Yo me voy para allá Onde tú estás A ver No, no Que para acá Tío, ¿qué pasa aquí, colega? Cargo en su puta madre A ver, escúchame Contra este carro No podemos luchar Sin magia, eh Porque Uy, casi me mata Aquí yo ¿Dónde va? Con la bomba esa Adiós Adiós Contra este carro Ese carro mete más Se pone mundo yokaito Me parece Cuando sale Si no recuerdo mal, eh Vale, vamos corriendo Y toca el campanario Aquí arriba está Uy, 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 uy Chaval Espérate Ahora salen estos dos ahí Pero Da igual No pasa nada Matamos a este cañonazo El que está ahí agachado Coño Con la puta Loco Hay una rueda Por ahí A la derecha También Se puede complicar Si se juntaron dos Ya Me canso Puta madre Menos mal que le va al ataque Le doy lo poco Que me ha quitado Viene la rueda Banana Me ha quedado sin que Me ha quedado sin que Colega Me cago en la puta En boca el gitano es Vale Vale Perfecto Y aquí hay otro Basura Ni tiempo Te va La monstruo Tranquilito No corras Tanto Más que Inflor Vale Perfecto A ver Te explico Aquí Nos va a salir Un cuervo Ahora Cuidado Cuidado Bananas Inflor que he tirado Muerto Está escuchando a la tía Ahí La loquita La loquita del coño Una araña a la izquierda Ten cuidado Tío Hola No muere la araña Tío Mira que Te va a ganar Tío 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 Aquí hay una rueda Aquí hay una rueda Aquí hay una rueda A ver Willy Aquí en el árbol Escuchando un corazón Por ahí Por la cara Aquí hay un cuervo Que no se vaya para allá Que no se vaya para allá Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Que es falso Hola ¿Has visto? No podemos rematar Que es falso Ya Le lanzo yo pereza Y le quito el ataque Quítale tu defensa Baja la escalera Baja la escalera Calerita buena ahí Hola ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está el corazón? Y yo No sé ¿Dónde hay un corazón? Por lo que veo Es por aquí ¿No? Ah coño Que está aquí arriba Espérate Que voy a coger el corazón Joder Pues si cayó lejos Este tú Si Aquí A ver Espérate Aquí hay gilipollas De esos francotiradores La loca La loca La loca Vanera Y oye Que casi me mata Lululululul Casi me mata Chaval Lol Lo que hace Loco Con la vida como me la ha dejado, ¿eh? ¿Has visto, no? Con la guadaña en posición alta ¿Eh? Se ha curado, un pedazo perro Un pedazo de araña ahí que flipa Abre la puerta aquella Es para abajo, es para abajo Pero bueno, al menos ya para tener atajos, ¿sabes? ¿Tiene que hacer un pasadizo hasta tu cuarto? Tiene que cerrar todas las puertas Tiene que cerrar todas las puertas, el cuarto baño, la puerta del cuarto andado ¿Tú lo notas el aire desde allí o no? Claro que lo noto Bueno, se nota que la ha quitado, basto Tengo una que ha acabado ahora mismo Voy a abrir la ventana ya, vamos ¿Para? Pues bueno Tendría que poner un aire en tu cuarto, tío Mucho dinero, tío Mucho dinero de Luda, a ver ella Ya Ya Ya, cabrón ¿No me he quitado media vida con las de la araña? ¿Qué onda? He matado un basura Quitarrista Estaba ahí No, no, no Está loca el coño, banana Yo, 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 yo ¿Qué estás hablando? Madre mía Aquí está la puerta y aquí hay un basura ¿Qué haces? ¿Pero tú por qué la has apuntado, cabrón? ¿Qué habla? ¿Qué canto? Se va apuntando con el héroe Pero no le he disparado Cabrón Se vuelve loco Está amenazado, pobre Qué delicada es la puerta, coño Aquí hay otro cadáver Espera 1.100 Que poco le quita, tú ¿Cómo se nota que no tengo la fuerza, Zubia? ¿Hola? ¿Has visto eso? ¿Lo que está haciendo, tío? Uy, que casi me da, loco Que no me sube Lo dale que me mata, Illo Uf Que hay otro, eh Topos no saca la guataña Por usar el arma esta Para subirle dominio Ya, se va con ropa azul, chiquita ¿Dónde va, eh? Hay gente que no sabe jugar, banana Pero tío, en esta altura con ropa azul, ¿tábil? Bueno, pero no sabe jugar Esos que no sabe jugar, literalmente Aquí te aconsejaría que invocara un basurilla Para que no echele una mano Uy, cuando pone eso ahí Hay que tener cuidado 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 que hay un franco tirado ahí Uy, 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 uy Me lo como Tío, pero ¿qué haces? Tío, pero ¿qué está haciendo el franco tirado, tío? Yo voy a matar primero a tu autochuga, ¿eh? Tío, mira que nada, ¿no? Tío, que te la le llame, ¿tále? La tortuga no muere, tío Tío, el tío con mochina Que te la lía, loco Bueno, se ha quedado glitche, ¿ah? Tío, no hay nada para coger Tío, mira, mira Voy a cortar de este Pero ahora me ha pegado el puñetazo en slow motion Espérate, 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 no corras Está la loca el coña Creo que me ha hecho la vida, loco, increíble De una toña que me ha dado por la cara Ahora aquí hay un cuervo, ¿eh? Arriba, ¿eh? Cuervo, cuervo, cuervo Los cuervos son más blandos que la tía esa La tía esa ya es superior Que el cuervo es más blando que la tía esa No está tú chalao Cuervo te pone una bola y te lanza un ataque desde el aire Y te quita más de media vida Es más difícil esquivar, cuervo ¿Dónde está, tío? Aquí Esto que es loco, un perro, ¿eh? Yo, yo, yo Adiós, loco, se nos junta el té con la Coca-Cola, hermano Esta hostia, cabrón, que me he caído para abajo Te había dejado un cuarto de vida, más o menos Ya, ya No veas El cuervo, ¿eh? El hijo de puta El color con que tiene Comiendo paredes Chiquicho Derrapando por todas las paredes Tres millones y novecientos mil tengo, banana Y no he tirado de De saque de whisky Si tiro de whisky ya te cagas Me da el subidón de la Coca-Cola y no veas Esto lo lleve para allá Mirtio ¿Ya viene o qué pasa? Eso no es mal Jajaja, arrinconado Castigado, monstruo sin recreo Pero de moca para que ayude un poquito Esta es la cosa muy mala Las ruedas estas de destrucción masiva, ¿eh, loco? Está muy rota, ¿tú? ¿Pero qué le pasa a la daña, loco? Ya estamos en el final casi, ¿no? Este es el final ya Prácticamente Es larga esta misión que te caga Bueno, también estamos parándonos A matar los basuras Qué asco de tía, colega, me da un puto asco Es que de hecho Se ha puesto tensa Saque de whisky y para adelante Venga, go Activado por un buffo ya Muy rápido te ha lanzado a eso, ¿eh? No, 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 no Parece el Paco En los mis fiches Que estaba malillo Te acuerdas el que iba a los partidos de fur Porque, árbiton A punta Jaja Mata demonios Grebas Hostia, colega Bueno, los pergaminos No sé qué, no de cuánto Recibirá lo siguiente Intenso No lo veas Nada más No lo veas Nada más Como los pergaminos pictónicos No sé qué, no sé cuánto Ah Has visto, no, banana Como los pergaminos pictóricos Que es lo que hemos estado viendo antes No se desbloquean Para el sueño del samurái O sea Que es en la senda del fuerte Claro, te da No sé qué Recibes un incienso Porque era un gitano Claro, vamos Más claro No te lo puedo decir 5.700.000 Muy bien Mega crook Tres niveles Como el que no quiere la cosa Ya se ve una resistencia Uno de valor Voy a subir Uno de corazón Tío Que hace tiempo Que no subo el aquí, colega No voy a ellos Como me invocan Locos Que basto tú Pues nada Lo único que queda Es la principal Ya, pero ya no podemos ayudarnos Bueno, no pasa nada O chocodama Arigatou Ashimasté La única cosa ¿Esto qué, tío? ¿Estás llaman? No, 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 no la emoción No, 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 no lo amanece Mira, los dos magos, banana De la pelea de antes Hostia, coño, que susto, joder El puto cangrejo No me jodas, loco Me mata el cangrejo, eh Uy, 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 uy Mira, el pecho de Kingo En verde, tío Me voy a bloquear Mientras no me sale la otra armadura Tres puños, pues me voy a ir poniendo esta, vaya Yo te aconsejo que te ponga la que más te dé Más uno, más dos Todo eso al azar de agua, piñón Y ya luego ya más adelante Ya te irás viendo Un millón setecientos mil Pa' subir un levelado, me piden Poco, poco es Pues las armaduras las conseguimos porque estamos matando un montón de basuras de esto Claro, hombre Yo acabo de matar uno y voy a matar segunda ahora Que hay aquí Bueno, este va hecho un gitano, loco De la ropa azul Te va con la ropa de mago, gitano Madre mía, tú Ocho codamas hay aquí Me pone el aire que flama, tú Que puta flama, tú Te va ropita verde Adiós, banana, los magos Los magos de los capirotes Estos parecen indefensos Pero como te pillen bien Te va este con dos partes de la armadura nada más Me lo ha matado un toque, vaya Se está haciendo la principal primero Sí, claro Yo he tenido todas hechas ya Ah, dos secundarias también Todas Las podría haber hecho conmigo primero Que sé, compadre No sabía si tenía tú Hecha la secundaria Si estás viendo la segunda primaria No voy a tener la segunda Hacía la secundaria Ya, no voy No voy a tener la otra ¡Suscríbete! Tía, todavía no he visto ni un Kodama tú, pero ¿qué estás hablando, loco? ¿Estás de coña o qué? Muchos carros veo yo en este DLC, tío. La foto era el puño de brazo demoníaco, ¿verdad? No tengo ni idea, Banana, no me acuerdo. Estoy viendo aquí una secundaria que lo dan, de recompensa. Sí, el puño de brazo demoníaco. En una secundaria esta, o lo mismo, sale la ropa ahí. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Encendiendo que era así? ¿Cómo es la de...? ¿Cómo es la del de este, tú? ¿Qué le pasa al cangreo este, tío? Me caga de un submuerto. Hostia, loco, ¿pero esto qué, compadre? ¡Guau, los cangrejos como meten bananas! ¡Jos de puta, chaval! Hola, ¿en serio? ¿Para qué coño es, tío? ¿Qué pasa, que aquí no hay Kodama o qué pasa en este mapa? Kodama, Kodama... Yo que hay ocho Kodama y no he visto ni uno, ¿y yo? ¿Podavía? Se harán más para adelante. Se encontrarán a lo mejor dos o tres juntos. La tía del pelo blanco esa, para que te lanza los lazos, me dura cero ahora, tío. Sí, pero es por culera, ¿eh? Sí, pero es por culera, ¿eh? Si la pillas bien antes de que... ¿Sabes? De que te empieza a tirar mierda. Exactamente. Te dura cero, vamos. La dejas de respirar. ¡Sodama! 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 Vamos a lanzarle una espada azul. ¡Muerte! ¿Cómo la coges? No ha hecho partidito. pero a ver ya es que no merece ni la pena ver la Eurocopa no creo, la final si la veré seguramente pero esto no fps loco el Kodama tío hola como se coge ese Kodama por dios ¿ventilado o que? no la ventana vale primero de 8 esto es lo que me dura el mago me dura 0 vamos que pesa con los carros esos de verdad tío que están de oferta los carros o que hermano? Dios que flipo vamos están de oferta en el 100 20 euros bananas 20 carros 5 euros vaya petardo se fumó el programador del juego haciendo el bicho ese madre mía madre mía tú pedazo de porro de marihuana tú que se fumó el tío eh te lo digo porraco del 15 vamos no qué está haciendo el basura este me cago en la puta uy creía que me había cogido y ese no era el bicho del mundo yokai ya pues eh ya me he tirado a mi vamos ¿tú sabes lo que se echan falta en este juego? que en vez de salir tantos bichitos de esos así que sacaran jefes como bichos también jefes como bichos si por ejemplo el jefe de las bolas del primer juego que lo sacaran como bichos que lo sacaran como bichos no sé si me entiendes mira por las faunas también exactamente si no estaría mal yo lo haría así vamos yo lo haría así vamos te lo digo vaya te lo digo vaya si si es grande el mundo yokai este no loco hijo de la gran puta loco no 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 di coño esta loco yo estoy mas perdido ahora mismo Ok, loco No vi que bicho, banana Un bicho nuevo Hostia, loco Un chicote por 20, banana Dios, que me ha matado, hermano No, me lo puedo creer No vi como meter bicho ese, tú Y yo Increíble, te lo digo Increíble, vamos Lo que mete ese bicho, vamos Es muy rápido Como se nota que no tengo el alma Es que la voy a coger, tío No mete nada el tío, vamos Una velita de invocador No sé si voy bien O voy mal Si, voy bien Si, voy a coger ¡Gracias! ¡SUSCRIBETE! 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 Invocando a Dios Cristo. vaya, he acabado el juego, creo ¿qué estás haciendo? Casi, hijo de puta Hijo de puta, el demonio ese No es nadie No es peligro una K-bomba, no Este mapa para coger los kotamas O el mapa es ultra mega grande O yo no sé O yo no entiendo, vamos Porque solo he visto un Kodama y llevo medio mapa ya, creo Y el camino tampoco es que sea muy difícil Mira Ah, viento, sí Bueno La música que te ponen, parece que está viendo vikingos, ¿eh? Un magatama ¿Cómo que es magatama? Un magatama verde no ha salido Ah, vale Un soldado enemigo ¿Dónde están los Kodamas? ¿Los Kodamas dónde están? Hostia, mira Un enemigo de estos con una aura blanca En la espada Esos que llevan un pergamino de esos ¿Qué dices, hermano? Me aseguro, mira ¿Pero para invocar? Sí Claro, así se consigue Ya, pues no, a qué suerte tienes, colega increíble Luego que dices que yo, a ver Mira, ¿eh? Para que vea uno A diferencia con la otra Que hay dos Se ve roja Con un brillo blanco Joder No, pero este eres tú, cabrón ¿Hola? ¿Por qué sale así, tío? ¿Cómo que soy? ¿Cómo que soy yo? ¿Qué sube tu cuerpo, tío? ¿Mi cuerpo tú, cabrón? ¿Pero para invocar o muerto? ¿Para invocar muerto? Rojo Hostia, me la has jugado tu personaje, tío ¿Qué me quieres, matar o qué, cabrón? No, ya te he matado El hijoputa ¿No metí a mi personaje o qué? ¿Eh? ¿No metí a nada, no? Ya te he matado No te ha dado ni tiempo a atacarme, cabrón Qué mentiroso Es falso, tío Vaya toleada Eso eres tú, tío Es tu nombre, tío El hijoputa Yo qué pesado, tío El puto carro de los cojones ¡Gracias! ¡Flipante, tú! Que me explique a alguien dónde están los Kodamas, por favor, en este mapa, ¿eh? Estoy viendo la raya del jefe y que no he visto ni un Kodama, solo he visto uno. A lo mejor son cuatro o cinco jefes. Vamos, es que este es el jefe, vamos. ¿What? Otro Kodama hay aquí. El jefe. Y he visto dos Kodama más, banana. ¿Cómo te comes eso, bro? No sé. Tenía que lo mirar todo muy bien, ¿eh? Porque es lineal. Adiós. Adiós, quien está ahí. El jefe final de esta DLC va a hacer chungo, ¿eh, banana? ¿Qué estás hablando, loco? No estás chalao, tú. Pedazo de jefe, hermano. No, ve. ¿Qué estás hablando, tío? No, ve. ¿Qué estás hablando, tío? No, ve. No, ve. No, ve. No, ve. No, ve. No, ve, no. No, ve. No, ve. Bien, va. como vea el remolino para tu casa monstruo, me ha costado eh, me ha costado matarlo que flipa joder hostia que el mapa sigue hermano, ya esta el mapa sigue hermanito no voy a decir larga esta misión banana le ha mando sete por los perros chiquillos que les pasa no se tia es la vieja que se pone todos los días en un barco el perro no le dice ninguno me va a cenar el perro aquella pues se lo dices tu colega vamos yo estoy ahi vamos, ya le hubiera hecho la bronca vaya hostia no me he caido por un precipicio de milagro hermano hostia mas camino aquello esto que hermano esta guapa la misión esta eh llevo a los dos magos conmigo banana vamos vamos que guapo esta el mapa no vea todo si es largo esto muchos cadáveres veo yo ahi eh cuidado hostia no 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 era cazademonios valientes y de estas si tenía dos piezas por ahí banana que estás hablando tío mira cómo se llama los puños anda en la foto conjunto del set cazademonios valientes se llama te estoy diciendo el nombre del set banana no el nombre de la armadura el nombre del set al revés me estás diciendo el nombre de la armadura no del set maravales ya está tío lo voy a discutir lo que tú digas no es que tienes que mirar la foto hermano la foto no miente ahora que tú te hayas confundido ya otra cosa loco pero esto que es tío tiene el inframundo que es esto hermano no había aparecido un kodama aquí tío qué pereza buscar los kodama en este mapa eh tío qué pereza tú hola cuantademonios a ver antes entra por aquí Hostia, el cangrejo Qué susto, es un muerto, colega Me fui a cero, vaya Uy, qué bien me vienen Tenía a los dos maguitos aquí conmigo, loco Cómo la danza el estro A ver A ver Locardo Aquí hay un Kodama Tres Kodama Tres Kodama Los magos meten muchos magia, pero como le den un toque está muerto, vamos, lo han tumbado un bombazo, vamos, un poquito de F, ¿no? ¿Cómo se llega, hermano? No, no, no. No, no. Hostia, loco. Hostia, no me lo puedo creer, colega. ¿Qué coño hace ese mago ahí, loco? No me lo puedo creer, manana, tío. ¿Qué coño hace ese mago ahí, loco? Me cago en la puta, tú. Hostia, colega, tío. De verdad, es loco, es que me cago en la puta, chaval. Ay, Dios mío de mi vida. ¡Oh! He recuperado el espíritu por la puta cara, tú. Qué suerte. Todo de la tumba esa de reaparición. Sí, un 18,1% y he tenido toda la puta suerte, chaval. Qué suerte he tenido, tú. Increiblísimo, vaya. No, 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 no. El hija de la gran puta, el mago. ¡Oh, qué loco! ¡Qué bicho! Vaya basura los dos magos esos Que van conmigo, te lo digo Tercer fuego Tres Kodama de ocho en contra de Nama Banana Nice Muy guay Que maravilla Maravilloso No, no, es que No veo lo que hay aquí No veo como reparte, colega Y yo te diría que hay hasta tres Kodama de banana Seguramente se han matado ya, ¿no? ¿Verdad? He matado uno Uno aquí Y has cogido dos o tres Kodama nada más De ocho, ¿no? Es que hay otro Kodama pero no sé cómo se coge ¿Te coge desde arriba? Hostia ¿Cómo se coge eso tú? Tiene que empezar a subir a esta, tío Lo que te da para llevar ropa más pesada Creo que es la resistencia, ¿no? Sí O el palo uno o el otro Resistencia Vale, ya he abierto el atajo, perita ¿Eh? Ah ¡No! 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 No va, si es largo el mapa este loco. Aquí estoy yo en la segunda, en secundaria. Mira que hay otro Kodama Cuatro Cuatro Cuatro, el quinto está dentro de la casa Pero no sé cómo se coge Son ocho Aquí hay una puerta Hola, me hago el muerto Y me dice que... ok, pues nada, perita Ok Vale, perfecto Aguas termales Hostia, qué guapo, ave, me estoy bañando y le dice la tía al tío Eh, ¿qué estás mirando? Dice, ¿por qué estás tan alterado? Yo, Mitsu, miraré hacia el otro lado si eso te tranquilizará Obcepción de los balnearios, manda a banana ¿El C? ¿Eh? ¿Eso es que ya ha cogido todos los balnearios? ¿En serio? Si está dando un trofeo de eso, sí, claro A lo mejor es el DLC Uy, 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 uy El hijo de puta Ha sido graciosa, eh, la cena La verdad Ahí me ha dejado flipando, vaya Muy la magia que tienen estos dos, colega No huele la de vuelta que estoy dando Mira, aquí hay otro Kodama Está aquí abajo el Kodama, tío Nuestro Kodama Creo que llevo seis Seis o cinco, no estoy seguro He perdido la cuenta Está acercando por detrás Para hacerle un crítico Y ver, estos dos van corriendo A ver, que le den dos caballos, tú No se ha dado vuelta rápido el tío He descubierto hasta una puerta y todo A ver, por la cara Una puerta oculta de esa En la cueva Hostia Te han dado toda la vuelta, colega ¿Qué está haciendo, tío? Muy grande este mapa, eh, tío Mejor más No, más... No sé, más experiencia y eso, pues, ¿no? Mira, aquí hay un... De estos de Kodama Hostia, pero... Esto es el principio, loco Hostia, loco Hostia, más perdido ahora que el barco de la roja, eh A ver, si antes he visto la puerta al jefe Me cago en la mano Antes he visto la puerta al jefe, tío No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué es lo que se hace el jefe, bro? ¿Qué coño hacía nubes ahí, tío? ¿Pero por qué meten a ese bicho ahí, tío? Ahí la han cagado metiendo a este bicho, ¿eh? Voy a que haber metido a otro, colega No sé, bicha Vamos, pienso yo, vaya ¿No? No meterme otra vez al nube, que me lo han metido antes, loco Hostia, otro santuario, loco No, güey Sí que es larga esta misión, ¿eh, banana? La virgen Ahí estoy viendo a Trocodama Perrito, los arcos que me pasan por ahí le van a dar al subnormal Suez, jago inducción... Hola, chao Bueno, ya está Bueno No, me ha quedado algún Kodama eh, ya te lo digo yo va, si, me ha quedado algún Kodama. Encima se separan de mi los basura hechos. Ok, pues, ya que te digo que le van a dar por culo el Kodama, hace un declaro te lo digo bro. Por que no veas que no veas que no veas que grande el mapa tú. Ahí estoy ya en el jefe. Ahí está Jesucristo hermano. No vea colega, este tío, veremos a ver, este tío da miedito eh. Uy, 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 uy. ¿Qué estás hablando colega? Madre mía, no vea tú. Ya será menos. De un toque ha muerto el que venía conmigo. Nice, 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 nice. Baking on. Me ha matado, me ha matado, vamos. Increíble. Ya no veis como mete, banana. Nivel de batería bajo. No te escondes hijo de puta. Mira, que está dos toques, vamos. Me carga Lanrit, hijo de puta. Me carga Lanrit, hijo de puta. Este yo creo que va a tener otra transformación eh, banana. Me lo huelo eh. Me lo huelo. Ha muerto. Me lo mata muy, muy facilillo así del primera. No, 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 no ha sido fácil eh. Sí, lo sabía. Tira, tira Lanrit ya loco. Dios mío de mi vida tú. Oh, vea que peleón, banana. Oh, vea que peleón, hermano. Estaba clarísimo. Estaba clarísimo, es que estaba clarísimo. Me ha matado, vaya. Me ha matado. Me ha matado. Me ha matado del poder, hermano. No, vea. No vea lo rápido que me ha quitado. 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 Ay, banana. Puta, a mí me ha quitado el poder, no me lo puedo creer. O me lo recargo otra vez, me la pela, vamos. ¡Yo me vete, hijo de puta! No vea tú. Mucha tela, eh, loco. Un churama enorme aquí. ¿Verdad? ¿Entra a su churama? No me lo puedo creer. No ve cómo están cayendo las piedras, banana de invocaciones. No vea cómo están cayendo, tú. No vea, colega el mago, tú. Esta tiene que ser la mía, hermano. Esta tiene que ser la mía. Sí, esta va a ser la mía, esta va a ser muerto. Ahí estamos, loco. He gastado por lo menos 25 piedras, banana. No te exagero. 25 piedras, hermano, de invocaciones. ¿Cómo que de invocaciones? Para hacerme piedra tan rita. Me queda con 7. Tiene a 47. Bastísimo, tú. No te digo más, eh. No te digo más, eh. Si no tiras de invocación aquí, te funde el jefe. Es que te funde. Te funde, pero te funde, vaya. A magias. De una magia. Te quita toda la vida. Te mata de un golpe, vaya. Insta kill. ¿Mira quién está ahí? No me lo puedo creer. Yo no digo nada. No quiero hacer spoiler. Brutal el jefe. De chungo. Vamos. Me he enfrentado yo a él solo porque es que... Del primer ataque a matar al que iba conmigo, vaya. Y ya te lo he dicho. Digo, este va a tener otra transformación. Porque no era... Fácil. Pero tampoco era dificilísimo, ¿sabes? Digo, yo sabía que ese tío iba a tener otra invocación, vamos. Otra transformación. Ya te lo he dicho, vaya. Taino. Taino. ¿Qué estaba haciendo tu banana? Una secundaria ¿Todavía? Sí Es larga la misión esta, eh Ahora que tienes que abrir una puerta con una especie de estatua Ah, sí, sé cuál dice Todavía no me han matado, lo que pasa es que no se ve, es larguita Joder, si he hecho yo más rápida esta que tú, esa Y esta sí que es larga, eh Fantástico un rato que ella antes que yo, eh Pero mucho más, eh Es más, creo que he hecho la otra secundaria Muy guapo el jefe, eh, banana Muy guapo La música muy contundente también, muy pepina, eh Musicón de la pelea Bueno, pues te estás perdiendo una banda sonora impresionante, vamos La música ya me pongo los 40 principales Le da emoción a la pelea, tío, la música Está muy guapa Me ha dado, me han dado la cajita con la estrella de David Bueno, con la estrella de David Con la estrella del demonio, qué polla Debería de haber una skin que se viera la tía en pelota, hermano Pero no en pelota viendo celaste de tacino en braga Un taparrabo Un taparrabo ese, eh Ojo como se llama el espíritu, barata O Y manda otro que se llama H-O-O O Una O cero Solamente una O Y la otra H-O-O Dos espíritus mandados Un acto necesario Has completado el juego Enhorabuena Ahora puedes avanzar a la senda del sabio Que amoco Hostia, loco Hostia, loco La habilidad de este tío Hostia, loco Que pepino, loco Que pepino Pepinazo, eh, banana Y yo qué Buah Lanza como un rayacín pa'lanti Muy guapo, eh Hostia, hostia, colega Se acabó la fiesta Supera Los matademomios Penumbra en la capital Supera Las tormentas Inframundo Penumbra en la capital Habla con Minamoto en el intermedio Antena 3 El clan del dragón Hostia, que me han dado Dos misiones Con candado, tú Yo, pero qué misión Quiere que supere Loco Tres misiones Con candado Banana Y yo, pero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tranquilidad A ver Los matademonios Los matademonios Aquí no está Esto empezando por ahí Hacen que ya me están Diciendo de mí Dónde Cómo hago yo Esta misión Vamos a hablar Con el basura Este primero Yo no sé Cómo se hacen Estas misiones Tú Te lo digo Tengo que la musiquita Del Dark Soul De pena Cómo me ven Una pelea Contra el mismo jefe Veremos a ver Seguramente Acuérdate Del otro del fe Veremos a ver Monstruos Porque me van a faltar Piedras Vaya Para pelear con él Es que no Es que no Lo puedo matar Es que no Si no Dilo de piedra No lo mato Yo ni loco Ni loco Lo mato Ni loco Banana Policía Vale Se desbloquea Esta Vale Tormenta en el inframundo C Y los mata Demonios Esa ¿Cuál es loco? 11 millones Banana Tengo No 11 millones No coño Que se me ha hilado ya Hostia Parecían 11 millones Por un momento Me emociona y todo Digo Hostia 11 millones Loco Voy a hacer una de una pelea Un saco ¿Esto qué le pasa? Monstruo Calla Abusa No me lo puedo creer Banana La armadura de Jabayusa Este te suelta la armadura de Jabayusa No sé si te acuerdas del primer juego A ver Como mete No vea como mete hermano No ve como mete loco Dios No vea como mete Yo lo esquiva todo Yo lo esquiva todo Más magia que estás hablando Tío Más cosas eh Más cosas eh No es solo El zapo El zapo Es facilísimo Ese zapo Banana Comparado con el del 1 Claro Cuando entras con tope de full Y con un tío Que tío Si me lo cargazo El zapo este No es tan difícil Como el del 1 Es lo que me refiero Y con un botón El cepo Y con un botón Y con una Y con un botón Que tío Muerto, hijo de puta Tienes el arte del combate Caída de la Ithinzunia Y ese arte me parece Dragón Igneo También, me han dado por loco ¿Qué estás hablando? ¿Dos artes, banana? Y este va con garra O sea Este va con las garras que tú tienes O sea, si hubieras sido tú Yo, hubieras triunfado Me han dado dos artes seguidas, banana Para tu arma No sé O sea, que Reconocimiento definitivo ¿What? Mira Míralo, ahí están, banana Ahí están, loco ¿Un arte para la espada? Hostiaza ¿Cuál es esa? La que te agarra y te hace un torbellino para arriba y te tira Y la de los puños es La misma La misma, banana Cuando el enemigo está Thinky Pulsa triángulo Está cerca Y alza por los aires a un enemigo que no tenga aquí Y luego agárralo Y estampa lo de cabeza contra el suelo Y me han dado un arte Panilla también Hostia, chaval Buah, banana Hostia, 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 hostia Hostia Oh, banana No veo lo que me acaban de dar Hermano Una magia Claro, también hay magia de esa que tienes que espalnear en planta para poder tenerla Como la habilidad de las armas ¡Madre mía! Te permite preparar pergamino de dragón ígneo ¿No ves volondrón? Hostia, chaval Me acabo de quedar flipando tú Te ha dicho Te he clavado al sapo de Naruto, eh Con la pipa y todo, eh Te he clavado, tío Esa magia me la pongo yo ya, vamos Ya decía, yo digo ¿Cómo coño tienen esa magia la gente, tío? Ahora lo entiendo, hermano Ahora lo entiendo, chaval ¿Cuál es la chaval? Qué clase de locura Eh... ¿Quieres hacer la primaria o no? Espérate que estoy liado aquí con la ropa y todo Acabo de terminar esta Voy a ver las cosas que me han dado a mí Y yo que no me dan el nagatama ese, tío Pacto auxilioso ¿Hola? Te permite utilizar destrezas yokai incluso aunque no tengas suficiente anima Sin embargo, sin embargo, sufrirás el estado alterado del pasto ominioso durante un tiempo proporcional a la cantidad de anima que recibas por adelantado Mientras este estado alterado está activo, no podrás utilizar destrezas yokai o ganar anima La duración del efecto se reducirá a medida que realiza acciones que normalmente te proporcionen anima ¿Has escuchado, no? Sí Hostia, pues no sé si ponerme eso, eh, tú Poca broma, eh Puedo cargar la habilidad antes Pero no me deja... Eso no me gusta a mí, eh Tiene sensor de kotama, tú Pero eso solamente será cuando... Si lo activo el DS antes, ¿no? Supongo Lo que te acabo de leer No, eh, no me enteras Estoy aquí, concentration Dice que me permite utilizar destrezas yokai incluso antes de que no tenga suficiente anima Pero sin embargo, sufrirás el estado alterado Exactamente, del pasto Si te comiera fuego y rayos, por ejemplo No, 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 que va Me mete estado alterado de pasto ominioso durante un tiempo proporcional a la cantidad de anima que reciba por adelantado Y este estado lo que me hace es... Que mientras está activo no puede utilizar destrezas yokai o ganar anima Y dura el efecto o se reduce a medida de que realice acciones que normalmente proporcionan anima O sea que me lo vi quitando haciendo eso Me lo voy a poner, hermano, protección imperial Es de set banana What? De un set de katana doble Me lo voy a poner Del tirón, vaya Del tirón, vaya Elementos duales, agua y rayos Banana manda un arma Un arma lleva rayos y el otro lleva agua Le meto los dos elementos de golpe ¿Y le hace efecto alterado? Son achuelas ¿Qué? Basto, eh Mira Sanada carmesis De devoción roja Salud Nunca exhausto 50% Daño físico Más 4 Detener Más 20 Raptura Más 25 Y bonificación de daño recibido De daño recibido De daño recibido A ¿Eso qué coño es? Aumento los daños en función de la cantidad de daño que sufra en una misión El recuento se reinicia cuando reza en un santuario, muere o abandona ¿Qué? ¿Cómo? No, 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 no No, banana, no ¿Has leído lo mismo que yo? No, a ver, ya Aumenta el daño que yo hago En cantidad, el daño que yo, que a mí me hacen En una misión Tiene un contador Que se va acumulando el daño que a mí me van haciendo Y contra más chinga Más daño hago yo ¿Tú qué? No jodas, vamos Me dirás que es malo, vaya Diecinueve de fuerza Ropa de ciento sesenta, banana Me ha dado ¿Qué te pasa, Illo? Nada, Illo, que estoy aquí haciendo mis cosas, tío Deboción roja Devoción roja Vale Uh, perita Me la pongo ya, vamos Del 160 Ahora mismo, vaya Me la pongo ya Me la pongo ya Me la pongo ya No te ha salido Como para ir al este o al oeste Para terminar la misión No Pues nada, pues para el DLC 3 Le voy a meter 10 niveles al alma, eh Lo tengo clarísimo A ver cuánto me cuesta Tengo dinero de sobra 10 niveles, 10 niveles le voy a meter al alma Del 150 al 160 ¿Cómo hace eso? Pues si me dan un arma de 160 Combina el alma Y le paso 10 niveles a mi alma Y sigue más 3 Eso te costará poco 30.000 me ha costado la más Poca cosa la verdad Que le voy a meter más 4 Y le voy a meter más 4 ahora A ver más Eso no se puede pasar tío creo que no que pena tío pero lo puedes conseguir lo de lo de templar vas cambiando hasta que te salga vas cambiando alguna pasiva que no te guste hasta que te salga la base solo o me invoca no se tu sabrás yo te invoco yo acabo de entrar que estoy parado acabo fumando y un Kodama va a empezar aquí ya escondido aquí a la derecha si o que puede ser el que me ha faltado a mi entonces estaré fiel entra y sal está en el mismísimo principio a ver te voy a decir cual es el que me ha faltado ya no me he dado cuenta cual he cogido me has dicho que en el principio me han faltado dos Kodama el del principio lo tengo me ha faltado el cuarto y el sexto y los tíos estos no vienen conmigo no dice que vienen contigo los magos claro que vienen contigo pues comparado vamos he hablado con ellos y no vienen te han visto cara de ladrón como que conmigo me está invocando mira que han visto cara de ¿eh? si espérate espérate un segundo un segundo se me ha ido la olla tío 12 millones 12 millones si te dan dinero en este juego con la ropa increíble el triple que en el primero el triple yo no tenía más caro yo no he tenido 12 millones en mi puta vida hermano en un niño ni en el primer juego ni de coña te has tenido 12 millones alguna vez en mi o uno o no sé no lo recuerdo la verdad mucho dinero pero eh tu hostia cabrón me cago en tu puta madre un puta madre que quiero espesar casi me voy a encadarse la vuelta van contigo o no van contigo los magos habla con ellos pero esta es la principal habla con ellos varias veces no para no decirme lo mismo todo el rato todo el rato lo mismo dos frases me dice eso este igual este 3 pues más adelante entonces esta es la que acabo de hacer yo claro mira quieres ver la magia nueva banana no no lo haga este todavía este es un bicho mira a este mismo se la voy a hacer mira no me diga que no está guapa vaya voy a hacer voy a hacer noticia y mi se lo jaja Para el agua, vale Pues entonces no muere No, no muere, porque hay aquí algo para coer Pues no te digo A mi me viene de muerta Hacia esta misión otra vez, vaya A ver Babosa Hay otra más a la izquierda Le han metido hasta veneno A la babosa Ah no, el veneno lo tengo yo, coño Había visto ahí veneno Tío, espérate tío Voy a ver si me puedo cambiar las piedras Porque es que tío Me he quedado, pero tiritando Tiritando de piedra Eh, loco Basto, basto Ya tengo las piedras de alma Esa, las pepinas Las de 20.000 Esa misma Voy a poner ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Banana El fuego ese realmente Yo no se para que es, colega ¡Hostia, loco! Está con flecha Ah, la yesta, mira, de poco Me lo le doy, colega Me cago en su puta Digo, pero como no vienen los magos Yo no entiendo Como no, yo no entiendo Porque no han venido los magos contigo Porque no has hecho la secundaria A lo mejor, o yo que sé Algo es para allá Vamos, porque a mí me han venido Los dos magos conmigo, vaya Rarísimo, vaya Muy raro, eh Te lo digo Bueno, aquí es para donde me venía, ¿no? Aquí se ha empezado bien La patantería nada más ¿Enciende esto? Sí Ya se va a virar la invocación Y ya anda que ha durado mucho Vamos Aquí supuestamente hay un bicho Aquí dentro, ¿no? Ah, como se nota que es más dura Veremos a ver, jefe Veremos a ver, banana Empieza ahí, ¿qué te dice de que es ahí? Veremos a ver, jefe, final Ven, abre aquí Antes que aquí, algo para coger Un saque Sí Pero ese saque no es Se saque el basura Ahí detrás de la... Sí, hay un codamilla ¿Dónde está, aquello? Se coge desde otro lado ¿No puede abrir esa puerta? No Desde aquí se cogerá, ¿no? Claro ¿Aquí es donde me ha salido el bicho ese nuevo, banana? Ya está acá Se ha quedado como glitcheado Ahora sí se va el bicho Ahora sí se va el bicho ¿Qué estás peleando que te has tirado para abajo? No, no, no No, no, no Hola, me da Y yo, ¿pero en serio, tío? Me ha dado también, ¿eh? Es decir, un basura, tío Llego y me pega la torta El gilipollas ¿No te puedes pasar por el laillo? No No Hay que tirarse Cuidado con este Este es peligroso Yo no voy la vida, compadre, ¿en serio? No le has bajado de defensa, ¿no? Estoy muerto Menos más que me he echado el cambio rápido, banana Porque me ha cogido el dragón ese, tú El más basura Menos más que me he echado el cambio rápido, tú Es que lo veía venir, vaya Qué cojones, tío Está como quitan, ¿eh? ¿Has visto el bombazo que te ha dado, tú? Enciende, enciende eso, ahí Aquí hay algo vaco, ¿eh, tú? Hay que matar un bicho todavía Sí, el bicho es el nuevo ese Adiós Banana, no, wea, tú Lo que hay aquí Está en la habitación de aquí enfrente El bicho, aunque lo veas así Porque el mollo lo da por él, ¿eh? Pero el bicho reparte, ¿eh? Porque te quedas mirándolo al principio Para ver cómo es el bicho Y al dejarle ese change Te revienta Aquí hay una puerta que puedes abrir, tú Como le dejes un margen de Dos segundos para que ataque Te cruja el bicho, ¿eh? Creo que puedes abrir otra puerta aquí dentro, ¿eh, banana? Vamos para allá Aquí hay un santuario ¿La has tocado? No Esta puerta Bueno, esta puerta se abre luego, creo ¿No hay? Sí, claro Dos codamas Me faltan nada más, tío Vale, let's go ¿Está terminado, ¿eh? No Lo que le pasa a este, loco Vamos a poner Farruko el perro ahora A ver si son duros los magos O para los jugadores O para los jugadores ¿Dónde va? De un combo me lo cargo yo Para un jugador Son durísimos los cabrones ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¿Tú tienes las misiones del dollo ya de bloquear? Alguna que otra hice allí Venga, abre esta puerta Esa era del atajo, esa que no te podría abrir Ese del atajo que te acababa de decir yo que había que abrirlo desde el otro lado Que te lleva al santuario Allí hay una pared, ahí hay un muro que se abre Hostia, pues ese no me he dado cuenta Yo lo he visto abriendo la puerta De ese no me he dado cuenta Hostia, vaya torta, colega, el alma este, tío Oye, 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 oye ¿Qué estás hablando, tío? ¿Me mata? ¿Ole? ¿Pero qué hace? No pasa nada, ¿no? ¿Cómo? Ven para acá, anda, mira lo que hay ahí Un cofre Minus más que llevaba el cambio rápido, banana Y yo, pero que Mati Que te estabas peleando tú con him a tirar a mí la piedra, loco Que estabas atrás del todo Y a veces flipo No, el FPS Hostia, que susto, joder Bonito gatito Misi, 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 misi Kodama Yo Me ha visto el mago este, loco No, eh, yo he pasado de la que no Lo he visto de replicando Pero no me ha matado Aquí hay un jefe ya, por lo que ves Este es el Nue Nue Ah, no, 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 no Cuidado con este, que este es pepino, eh Cuidado con este, jefe, loco La ruleta esa no va como revienta, eh Me ha matado, me ha matado, vaya Me ha matado, eh Cuidado No sé cómo me ha podido matar, banana Increíble ¿No has visto la escena o qué, tío? ¿En serio? ¿Por qué no has visto la escena, banana? Lo has visto ya, eh Que está guapísima, hermano, la escena, tío ¿O te has perdido una de las mejores escenas del juego, loco? Guapísimo Coño, 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 pero es que en esta escena, banana, te enseñaban una cosa muy importante de la historia ¿Veías a un tío? ¿Veías a un tío? Ven, 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 que aquí te ha descargo ¿Veías a un tío que es el que causa que ese bicho se ponga así? ¿Me entiendes? O el tío que le hace la magia a los dos bichos que tira la tía esta El mismo tío, seguro, vaya El mismo tío, eh, claro Claro, entonces Pero está muy pepino, hermano, ¿cómo se ve? Ese va a ser el boss final, seguro Por ahí Hay dos caminos Por aquí hay una cosa para coger Y ten cuidado que aquí te caes para abajo, eh Aquí hay un Kodama, aquí adelante, eh Sí, sí, eso se coge más adelante Aquí hay una puerta, ¿no? No se puede abrir Esta puerta Y yo, tú, te ha enfrentado Ah, no ¿Al nuez? ¿Ese era gigante, no? No, no, no Voy yo por la tía No me lo pienso, vamos Esta tía es doble de dura ahora Si el animal se carga rápido, hombre A ver, voy a hacerla magia A ver la bonificación esa Hostia, colega Es verdad, colega Puedo hacerla a la magia Aunque no tenga animal ¿Dónde van esos dos, loco? Vente, que aquí hay un Kodama Tírate Ahora lo cogerá, tranquilo Hola, cerón ¿Por qué está jugando el Kodama, eh? Esto es la magia que lanzan los cabrones estos, tío Increíble, eh Quédate Voy para atrás No, si aquí vas a dar vuelta, tranquilo Es que hay otro cangrejo, eh Cuidado Toma dos mil y pico, loco Esa magia tengo que subirla yo, hermano Para que esto pico Cuidado, cuidado, cuidado Por aquí no es Eso se tira desde otro lado Bueno, eso se tira con una puerta oculta Te invocas ahora mismo A un tío, somos cinco, Bananas Este tío es nuevo, Bananas Ya, ya, ya Mira, mira que está ahí No, anda, tío Esperen a mí, no sé Muy bien, le lanzo un pergameno Y le da el palo No, vea, tú Como pilla, loco Madre mía Pues yo puedo Yo puedo lanzar las magias Aunque no tenga anima, Bananas Mira, mira, mira por tu derecha Mira, mira, mira por tu derecha Mira, va una nube volando Hostia Que susto, joder Hola ¿Qué está haciendo el caño? Está seguido ¿Qué le pasa al zoom al maestro, tío? La magia de rayos no veo como esparcando la destrucción masiva, vamos Por aquí hay una puerta No me acuerdo dónde Creo que es por aquí Hemos venido por aquí Hemos venido por la rampa esta de aquí Vale Ya mira aquí arriba que hay algo para coger Por aquí cerca hay una puerta No me acuerdo dónde Ábrela No, 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 no Una puerta falsa Un muro, ¿no? Un muro Dera, tío ¿Qué pasa al maestro? Me he subido la suerte A ver si me dan algo Pero no me dan Magatama Es cuestión de suerte Es el azar ¿Te ha dado el buffo o no te ha dado? Si No me han puesto de acuerdo Para lanzar eso Aguenta o no ¿Has visto? Hace un chicote pero Diferente Aquí un cofre Codamilla por ahí estoy viendo Hostia y este Este no más vale a mi vamos Menos Balizón que se va a llevar vaya Te va a atacar Lleva puño Es más difícil aquí Baja baja que hay un Kodama Aquí escondido Arriba Arriba Lamento divino No vea picha Es fuerte Estáos bendecidos en este juego Cabrón No vea Aquí hay más cositas Que hace el basura Ese tío Aquí hemos venido Creo No Fíjate en la puerta A ver si es que marca para el otro lado Ven Abre esto Aquí hay un bicho Venga Abre esta puerta primero Aquí es donde está la falsa puerta No, no, por ahí no es Eso es para donde el santuario Mira el bicho como va A ver Es lisiado A ver La velillo Piensa ¿Dónde era la puerta? No me acuerdo ¿Dónde era la puerta tío? Mira ahí como un camino Venta a la casa A ver Adiós Adiós Gracias tío ¿Qué está haciendo el paya? 5 Con la mitad Mira bien por las paredes Que por aquí hay una falsa puerta No sé dónde Pero hay una Y diría que está aquí arriba A ver No, hay algo para coger Por allí hay un camino Que se mete para la casa Por el tejado por dentro Lo mismo ahí dentro Aquí, mírame Sí, sé cuál dices Pero eso es para el jefe creo A ver No, para el jefe es esta A ver Pues aquí no he estado yo ¿No? No Aquí no he estado yo Colegas Aquí puede que haya un Kodama Es que va a haber uno Vaya Va a haber uno Sí o sí Un gatillo ahí De momento ¿Qué hace loco? Aquí delante hay un bicho De todo el mundo Yo estoy Por allí no hay nada ¿No? Entonces aquí ya poco más El fuego ese de abajo Hay que encenderlo Banana ¿Qué fuego? Este de aquí abajo Ven Eso fue el que encenderlo Todo ¿Es tercero que enciende? Sí Es el tercero Vale Por aquí no es Mira Estoy viendo Una sombra Esta De mundo Yo cae aquí Mira Bueno De la izquierda Yo no la veo A ver si por aquí se llega Por ahí Bueno esta es la parte de antes Hemos vuelto al principio Ya Y yo lo de la puerta Me tiene todo rayado Banana Por aquí tiene que haber una puerta Hola Con el final Al mío Hola ¿Qué hace el corazón? Está aquí loco Mando un núcleo por la cara Núcleo de alma Un bicho que te habrás dejado Sin coger Que va Que va Se ha escuchado como que caía Aquí estás muerto De abril Tumba sangrienta De abril Claro Es que este Esta es la que me mató Y te lo he dicho yo Del bicho ¿No te acuerdas que te digo Me ha matado un mago basura? El mago este Que había aquí dentro Salió y me disparó Una flechita Y me mató Digo venga Por aquí Es para otro lado Y yo lo de la puerta Me tiene todo rayado Tío Tiene que estar por aquí La puerta Loco ¿No está aquí? Hay cosas más falsas Bananas Está aquí Está aquí Aquí es donde te da El trofeo Sí A ver si te lo da A ti también Mira lo que hice Mirad hacia otro lado Si eso os tranquiliza O celosa Que va Celosa no Es del palo Que haces Mira Si eso te tranquiliza No porque es como Un pervertido Que haces mirándola Mientras se baña Desnuda Y el tío le dice Esto es para cortar camino Bananas Los árboles Esos que hay ahí Y luego hay otro Tira tío para adelante Es por allí Es por allí Vamos Aquí le he tomado Que nada Ves lo de los Kodamas Tío ¿A qué hemos cogido Por ahora Todos los Kodamas Que tú no has visto Ninguno más Mira que nos da vuelta Está esto Está en algún sitio De estos ocultos Seguro No es muro Vale Vámonos vayas Veo A que está guapo El mapa Te he burrado A ver Espérate Estoy mirando Desde aquí A ver si veo No No hay nada Tío De Kodamas Ni nada Tío Vale Este no es Espérate No voy a entrar Por aquí Por eso Puedes subir Y tirar para adelante Hostia Pues ya está Aquí va a estar Kodamas Me voy a cagar La puz Ah que hay otro fuego Ahí loco Hostia loco Que fuerte Tío Pues yo no me doy cuenta De eso Vamos Yo entré El tirón Yo se me he fijado Por ahí se puede tirar Hostia Está loca el coño Epic ataque ya Vamos Pero no hay Kodamas Tío Espérate Que todavía Por ahí Hay más camino Para adelante Que hay un gato No hay más camino No hay Kodamas Tío A ver A ver A ver A ver Marana Invoca a este tío Misuyoshi Kama Este es para ayudar Este es de una misión Creo que sí Aquí no hay nada Para abrir Nada O si no Que hace esa tumba Ahí por la cara Sabes lo que te digo ¿Qué va a poner eso ahí? Pues eso Esa Esa Ya sé yo Eso que te piden Para las misiones De las cadenas Exactamente Porque mira El nombre es diferente Ya Oye Oye Que le pasa Tanto Cuando Oye Ya Este es duro Colega Increíble Vamos a ver Si es duro Colega Brutal Vale Vamos a decir Por aquí Algo justo Antes de tirar para adelante ¿Aquí qué va a haber? Voy a ver Un muro No No Hola, el espardazo que han metido Aquí hay un Kodama Está aquí Aquí está, la pelea final Lo mismo que a mí, ¿lo ves? ¿A que tú no has visto ninguno más? ¿Has visto qué paranoia, tío? Esto me pongo yo un vídeo rápido y vamos, Koto Aquí para coger algo Y aquí hay un basura A ver si hay pared oculta, tío Va a ser el poder rojo y no da ni tiempo, el pobre, ¿eh? Mira, los ninjas se han separado ya de nosotros, ¿lo has visto, no? Venga, go Banana, esta pelea Mírate el vídeo Esta pelea Cuidadito, ¿eh? No te confíes que de un ataque te matas, ¿eh? No es coño lo que te digo, ¿eh? Espérate Venga, go Cuando quieras De hecho, yo los primeros debufos, ¿eh? Vale Mírate el vídeo ¿Te acuerdas cuando he dicho yo? Que tiene pinta de reventar, cabrón ¿Tú te acuerdas cuando he dicho yo a Jesucristo? Sí ¿Dónde vas, Jesucristo? Tengo que hacerte Dos transformaciones tiene, ¿eh? La última es más pepina que esta Siempre la segunda es más pepina Vale, tiene tres debufos Mira, mira Cómo se para los ataques Como el del primer niño Aunque nos estamos dejando respirar, loco Cuidado, cuidado, cuidado Ya ve, igualito A ver qué pago, ¿no? No tiene nada que ver, vaya Ahora va, flipa, loco No vea, como ha comido el Minoschuki ese No vea, ¿eh? No vea, ¿eh? No vea, ni respirar, vamos Increíble Pues mira el vídeo ahora, ¿eh? No lo vaya a quitar De verdad, qué guapo Texto antiguo, tonfa Mira por aquí Tú no has mirado antes de irte, ¿verdad? Yo No Pero es que no hay nada que mirar Es un jefe Es un jefe, banana ¿Qué jefe? Me han dado un texto de tonfa Es que no te ha dado tiempo ni a verlo, tío La pelea Es que Lo hemos reventado, vamos Mira el vídeo Y ahora qué guapo Que me he quedado flipando Digo, ¿hola? Yo me encuentro Súper cansado, tío Eso es por la vacuna Si hubiera, yo hubiese reventado Sí, ¿o qué? ¿Pero solamente eso? Sí, solamente eso Cansancio 6.200.000 No veas 171 de leve Cuatro magias Me he tenido que echar yo aves para matarlo Cuatro magias, banana ¿Has visto el vídeo o no? Lo estoy viendo ¿Has visto quién está ahí o no? No, de momento todavía no he visto nada He visto que están como sellando a los demonios Vale Mira quién sale del cuerpo del tío Mira quién sale del cuerpo del tío Que va a flipar ¡Masías! ¡Suscríbete! ¿Lo has visto ya? No, todavía lo estoy viendo Ahora te dan la cajita esa Es la que tengo yo Hacen que míralo Hacen que míralo Hacen que míralo Superar Caos inagotable El nombre es la capital Esa que misión es, Dios mío No tiene sentido esto ¿Ha salido ya el bicho? ¿Qué bicho? ¿El que sale del cuerpo del que acabo de pelear? No No la vi El zorro de una cola y el otro del que se bebe las almas Con las arras El que sale, el que ha poseído ese tío Al que acabamos de matar Es al tío que matamos en el juego Al que lleva el sombrero Si es que sale del ¿Qué? Si salen más misiones En esta zona A mí solamente me ha salido 3 2 con candado Caos inagotable 2 con candado Y 2 secundarias 3 con candado Salía a mí Hay 3 Arriba en el medio Y abajo a la derecha Vale, la de abajo a la derecha La de una tormenta Esta la tengo yo ya Porque tienes que hablar con el tío Pero intermedio Es pelear con él ¿No? Otra vez Se Pero ¿Qué va a hacer? ¿Va a seguir o va a haber parteo? Eh, no sé Son las 9 Yo creo que lo voy a quitar Porque voy a preparar la comida Para la Carmen Claro Yo haré una más O lo que sé Tengo que preparar la comida Para la Carmen Tío Que yo tenga comida Pero Esta noche le damos, ¿no? Si, seguramente Vale Bueno, nos vemos luego entonces Vamos a ver a quién le podemos hacer una raid Chavales Hacerle aquí una raid a mi colega Alexis ¿Estás jugando? No, no No, no No, no No, no Se da benillo Que pone ese pedazo de ra Que tal Va a desconectar un poquito No, cabrón Que lo tuyo no es streaming Lo tuyo son jornadas de trabajo Tuyo son jornadas de trabajo De la oficina De la oficina Un 24 horas Lo pasas por el zorro Desde luego Yo un 24 horas lo hago y no lo cuento Dijiste que va Para el Y ya pasaron Hay que previsar De una manera Muchísimas gracias Carnívoras sombrías 341 Por ese pedazo de follow Secure Carnívoras Ya ve 12 horas sin darte cuenta Si es que he visto tus videos en tu canal Y pone Oso 9 10 Oso 9 10 Como ha podido ver los videos Si los tengo solo para suscriptores No, eh, Davidillo Yo he hecho un 12 horas yo No sé Yo llegué hace 12 horas sin darme cuenta Bananas Ya Y fácil Fácil Vamos Voy a andar en Fortnite Escucha los tiros de la M4 Pero ves GTA que te hemos olvidado Y yo cuantas potis tiene Si en esos momentos no estaba jugando ni GTA yo Puro a Fortnite ¿Cuantas potis tiene DC? Eh, 2 Eh, 2 2 2 o 3 Eso es malo con lo que está jugando No sé, mentira Y están malísimos Y están malísimos Toma, te lo que me he parado a Franco No, con una mierda Jejeje Venga, dame algo Otra vez Coda el Franco de los huevos, eh Quillo, ellos nos están disparando Quillo Quillo Eh, 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 eh Eh, 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 eh Catito hablando, loco El hijo de puta, tío Tío, Catito, Catito